¡Hola! Soy Raquel, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy os traigo una colaboración con ResinPro, que ahora vais a descubrir exactamente de qué hablamos. No es el primer canal que lo trae, pero yo estoy muy emocionada porque me costó un poquito decidirme. ¿Seré capaz? ¿Será muy complicado? ¿Lo podré aplicar a mis proyectos de scrapbooking? Bueno, pues ahora vamos a verlo. En la caja, que ya está abierta, tenemos como más importante lo que es estas instrucciones que te explica. Tiempos, productos, no sé si podéis ver algo, de cada uno de los productos que ellos venden. Entonces, yo he recibido estas dos, que son goma y gum, para mezclándolas conseguir una pasta con la que haremos moldes con los objetos que queramos. También tenemos una serie de moldes ya elaborados para, con nuestra resina, hacer nuestras piezas. Por ejemplo, aquí tenemos en forma de joyas para hacer colgantes. Tenemos también cuadritos, corazones, marcos, etiquetas, gafas, botones, números. También tenemos los componentes A y B de la resina, que habrá que utilizar en la proporción que nos indica las instrucciones, que en este caso están en italiano y en francés, pero tenemos nuestro papelito que nos dice todo. Además, también os dejaré el enlace al canal del representante de Resimpero en España, que tiene un bagaje impresionante y con todos los trucos. Vale, y por último, bueno, unos guantes para manejar el tema de la resina, para que no nos toque la piel. Y tenemos aquí un montón de pigmentos para usar con la resina. Bueno, ahora lo veremos todo en detalle. Los colores son absolutamente preciosos, metalizados, en rositas, oro, azules, verdes y más oscuros. Mi intención es empezar hoy con la preparación del molde, con las piezas que quiero utilizar. Y a partir de aquí traeros de vez en cuando algún vídeo, ya donde le podamos dar una practicidad a estos productos para el scrap. Como vamos a hacer moldes, pues me he preparado unas cuantas cositas, un par de palabras. Estas son chulísimas de Alberto Juárez, estas son de Bazar, también me gustan un montón, las he utilizado ya en el canal. Luego tengo aquí una flor de resina comprada, una llave y una pieza de un collar, pues que se me rompió. Me he montado algo para poder llevarlo con las piezas grandes y quiero a ver si puedo reproducir esta pieza para utilizarla en un álbum. Tengo aquí también, muy importante, la báscula de la cocina para poder mezclar la misma cantidad de cada uno de los dos productos. Y nada, voy a ir probando. Se supone que hay que amasarlo durante... hasta que adquiere un color homogéneo. Y luego hay que dejarlo secar entre 10 y 15 minutos para poder sacar la pieza. Así que vamos a hacer esto, a ver qué tal se me da. Esto volverá a la infancia con la plastilina. Yo tengo a mis hijos, o sea que no lo tengo tan lejos. Se me había olvidado comentar que para las palabras, para que me queden como yo quiero la pieza, si es que se puede, no lo sé, a lo mejor se me dejo ajeringa todo. Y esto además hay que ponerlo todo boca abajo, para que luego no salga la pieza... Bueno, voy a ir probando porque no lo tengo claro, no sé si del derecho o del revés. Cuando lo vaya a clavar me daré cuenta. Voy a ponerle un trocito de cinta de pintor para poder manejarme las letras, es lo único que voy a utilizar. Voy a ponerle un trocito de cinta de pintor. Voy a ponerle un trocito de cinta de pintor. Voy a ponerle un trocito de cinta de pintor. Voy a ponerle un trocito de cinta de pintor. Voy a ponerle un trocito de cinta de pintor. Voy a ponerle un trocito de cinta de pintor. Voy a ponerle un trocito de cinta de pintor. Voy a ponerle un trocito de cinta de pintor. Voy a ponerle un trocito de cinta de pintor. Voy a ponerle un trocito de cinta de pintor. Voy a ponerle un trocito de cinta de pintor. Voy a ponerle un trocito de cinta de pintor. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y aquí tenemos un buen relieve de lo que es la pieza. Luego será como quede cuando yo le ponga la resina. De momento ha quedado totalmente grabado todo el detalle de la pieza. Habría que haber hecho piezas de un poquito más de altura y yo he intentado que quedara recto por la parte que luego será la parte detrás. Vamos a por la otra pieza que es la flor. Sale perfecta. Se puede doblar. Pues cuánto detalle consigue, si queda bien, si se trabaja bien, si es fácil de hacer. Perfecto. Debería quedar al revés, debería quedar al revés, debería quedar las piezas así, para que luego al sacarlas nos queden derechas. Entonces, ahora voy a hacer otro poquito de mezcla, voy a preparar las letras, que hasta el final no me ha debido usarlas, digo, porque creo que lo estoy haciendo mal, me espero, ya lo tengo preparado. Si van al revés, yo creo que irían así. Voy a probar con las dos palabras y entonces ya a la vuelta veréis lo bien que me han quedado. ¡Oh! Voy a probar con las dos palabras. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Productos? Voy a intentar desmoldar. Esto parece que tiene ya buena pinta, aunque ahora está más sequito. Pues nada, será probar con distintos productos a ver qué tal. Lo de las letras es difícil, no voy a mentiros. Esta V le está costando, pero todo es probarlas después. Gracias por ver el video. Bueno, pues este ha sido mi primer contacto con la goma de resin. Yo espero que quede súper bien todo, pero ya digo yo que no me va a salir a la primera. Necesitan profundidad unas piezas, apretar más. Cuesta un poquito de manejarla porque parece que se pega un poco a algunos materiales, como mis dedos, como el papel. En el papel no se queda bien. Como veis aquí, lo utilicé para hacer una base para despegarlo mejor y no se puede. Si hay muchas cosas intrincadas, pues luego a la hora de sacar las cosas cuesta. Ya veremos cómo queda cuando lo trabaje. Si es una pieza como esta, muy bien. Marca mucho los detalles. Y nada, para el siguiente video os cuento. Sacaré otros moldes que tengo de otras cosas. Y probaremos la resina. A ver qué tal queda, qué durabilidad, cómo se mezcla, todas esas cosas. Muchas gracias por ver el video. Y hasta muy muy pronto. Adiós. 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 Adiós.